muy buenas gente de youtube hoy estamos aquí para reaccionar a la cinemática más polémica cubo de riot games vale básicamente vemos aquí una cinemática en la cual no van a salir campeones vamos a escuchar esto a ver qué dicen y hay más allá de los caminos ocultos sería demasiado sencillo lo mejor de mí me sobrevivirá en las cicatrices que deje atrás eso básicamente es lo que es la jungla la mascota de la jungla no sé si lo viste que estaba ahí a la izquierda las plantitas el río aquí está el barón nashor donde creo que hay aquí el barril de graga si no me equivoco a mira aquí también está lo que viene siendo el hacha de darius a mí la espada de atros también está por ahí y esto creo que ya acabo un poquito así que bueno a mí no me parece tan mala cinemática me parece que es un cambio quisieron hacer un poquito más referencia a los jugadores de league of legends en vez de los campeones así que creo que es una buena cinemática lo que pasa es que creo que el público se esperaba más una cinemática muy preparada de campeones que yo creo que eso lo pueden hacer más adelante igualmente con a ver a mí me molaría que sacaron una cinemática donde apareciera saco sobre todo pero bueno ya se verá más adelante y con eso me despido chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video